En DAU creemos en el valor de transformar. Creemos en la imaginación, la valentía, la diversidad y la colaboración para conseguir lo que nos propongamos. Creemos en el poder que todos tenemos de cambiar la realidad. Creemos en la ciencia para crear oportunidades de desarrollo y posibilitar una mejor calidad de vida para todos. En la confluencia de los gasoductos sur y oeste, en una ciudad con claro perfil académico e industrial y puerto de ultramar, nuestro complejo productivo es, por su volumen y nivel tecnológico, el principal productor de polietileno del país y uno de los más importantes en América Latina. En el complejo de DAU Valla Blanca, asumimos el desafío de ser proveedores del mundo de una manera sustentable a través de nuestras siete unidades operativas. Dos de ellas transforman etano en etileno, el insumo básico para producir polietileno en nuestras cuatro unidades de producción. Para cerrar el ciclo, la planta de embolsado cuenta con un sistema logístico multimodal integrado por trenes, camiones y barcos que transportan en tiempo y forma 667.000 toneladas métricas de producción al año que abastece al mercado local y a los países limítrofes, lo que se traduce en 940 millones de dólares en ventas. DAU constituye en la Argentina un motor fundamental para la economía, por el aporte que realiza en salarios, beneficios sociales, impuestos, compras y desarrollo de proveedores locales. Nos medimos con los más altos estándares globales de seguridad e invertimos en tecnología de punta para garantizar la calidad en todo momento. Porque así se respeta al medio ambiente, a la comunidad donde operamos y fundamentalmente a las más de 1.200 personas que trabajan diariamente en el complejo. Queremos ayudar a seguir empujando el desarrollo sustentable de la Argentina, porque así el fruto de nuestro trabajo y el poder de nuestra imaginación toman sentido. Hoy ya están en marcha los proyectos incrementales para ampliar la producción y así seguir abasteciendo a un mundo que no para de crecer. Este año incrementaremos la capacidad de la planta HDPE y en el 2018 será el momento de EPE simultáneamente con las plantas de tileno. Estamos haciendo cosas distintas, nos animamos, tenemos la inquietud, los sueños, la capacidad y el conocimiento para hacerlo. Esta búsqueda inagotable, esta intención de crear el futuro son parte de nuestro ADN. Nos gusta pensar en grande, impulsamos nuestro potencial, ese es el valor de transformar.